Estas vacaciones fueron geniales Sí, pero muy estresantes, ¿no crees? Niños, ¿dónde están? Todo está bien, aquí estoy Hola, yo también estoy bien ¿Te sientes bien? Sí, pero le pasa algo al carro ¿Qué es? ¿Tenemos suficiente gasolina? Oh, no tenemos suficiente combustible Oh, lo olvidamos Papá, ¿por qué estamos aquí? No tenemos combustible en el vehículo Y sin combustible el vehículo no puede andar Qué bueno que podemos dormir aquí hasta que podamos recargar la gasolina Oh, pero sin combustible no podremos tener calefacción Oh, mamá, papá, mire Oh, un hotel Se ve super cool Hola, somos la familia Pérez Y no tenemos gasolina en nuestro auto ¿Podríamos quedarnos aquí una noche? Ah, por supuesto Qué mal Aunque hay una estación de servicio Pero Ahora está cerrada Mañana en la mañana Abre temprano Oh, qué lástima Quédense una noche Quédense una noche en nuestro hotel Y será bastante económico para ustedes Oh, muchas gracias Tenemos dos niños Pero eso no será ningún problema, ¿no? No, nos encantan los niños Tenemos hasta una esquina para juegos Oh, genial Esta es la llave de su habitación Buenas noches Buenas noches